Ey, tres banderas, José Victoria, mi hermano, pa' la selección de Ecuador, ¿qué fue? Dale, vamos, Ecuador, todos con la tricolor, que hoy vamos a ganar y el corazón en la cancha a dejar. Dale, vamos, Ecuador, todos con la tricolor, que hoy vamos a ganar y el corazón en la cancha a dejar. Claro, desde el 2002 la cosa ya no es igual, Japón y Corea, nuestro primer mundial. Dime, ¿cómo olvidar ese momento de gloria? Gol de que había dejado y hacíamos historia. Ahora el planeta nos ve diferente, que somos Artayuca potente. Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente, levanta tu bandera, se siente. El país está pendiente y los barrios están calientes. Somos costa, somos sierra y oriente. Vamos, mi gente, pa' el estadio sin mente, pa' que vean que Ecuador está presente. Dale, vamos, Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar y el corazón en la cancha a dejar. Dale, vamos, Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar y el corazón en la cancha a dejar. Esto es hasta el final, que aquí nadie se rinde, en el arco a Domínguez, Ortiz o Galíndez. Arboleda y Arriaga, bandes centrales, estupiñán y preciado de laterales. Main dejó grueso en la contención, la joya, Caicedo pa' quitar el balón. Renato y Barra pa' la proyección, y Angelito Mena repartiendo sazón. Pilas, Gonzalo Plata, Jordi Alcival, Alan Franco y Estrada pa' el gol arriba. Además, la garra y la experiencia del Superman en el Valencia. También Feriglas, Perlaza, Pineda, Torres y Fuentes, León, Franklin Guerra. Sordosa, Palacio, Romario y Barra. Carabalillo, Jan Julio, Leo Campana. Nos diría el profe Gustavo Alfaro, vamos trip sin comer paro. Y desde el cielo nos mira Benítez Chucho. Canten el coro que no lo escucho. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Respeto y saludos especiales para mi hermano Cristian Novoa, Jefferson Montero, Antonio Valencia y Segundo Castilla. ¿Qué fue? En la orquesta, Roger Heath y Jake Steeleman. José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador. ¿Qué fue? Pla, 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 pla. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Hoy, dale vamos Ecuador, todos con la tricolor. Hoy, hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Hoy, dale vamos Ecuador, todos con la tricolor. Hoy, hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar. Hoy, hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha a dejar.